Mucho cariño y devoción sus imágenes, empezando desde la imagen que está más cerca de la Catedral, la Santísima Virgen del Rosario del Solar, la Hermandad de Jesús Nazareno Etiabaya, Nuestra Señora de las Angustias, el Señor de la Amargura, el Señor de los Milagros, la Divina Misericordia, el Cristo de la Caridad. Un fuerte aplauso para todo este primer grupo de imágenes y devotos fieles que han acompañado a su santa imagen. Queremos también agradecer a los devotos y a quienes han traído la imagen de Nuestra Señora de la Reconciliación, la Virgen de la Merced, la Asociación del Divino Niño, el Señor de la Paciencia, los hermanos devotos del Señor del Santo Sepulcro, el Señor Cautivo de la Compañía y muy especialmente a la Mamita de Chapi, la Virgen de Chapi. Un fuerte aplauso a la Madre de la Misericordia. ¡Viva la Virgencita de Chapi! ¡Viva! ¡Viva la Mamita de Chapi! ¡Viva! ¡Viva la Virgencita de Chapi! ¡Viva! Y tus hermanos y hermanas, dentro de unos instantes vamos a partir de aquí al sanduario de Chapi, a su casa. Siempre bienvenidos al sanduario para visitar a nuestra Madre. La Mamita espera a ustedes a su casa en el sanduario de Chapi. Salve en profesión la Virgen, la acompañamos con el canto y las oraciones. ¡Soc 군cimento para la лankera de Chapi! ¡Vamos ya! Ya vamos. La imagen de la Virgen va a dar toda la vuelta a la Plaza de la Compañía. En la esperanza, Mamita que alumbraste todo. Mamita que con tus ojos tan profundos miras mi alma Patrona de la equipa, patrona de las caminas Patroncita quiero hacerte desde hoy de mi corazón Patroncita quiero hacerte desde hoy de mi corazón Chaivi, Chaivi, aquí te quedas la vida Chaivi, Chaivi, quieres quedarte aquí Chaivi, Chaivi, te quedas junto a Jesús Chaivi, Chaivi, quédate con Jesús en los corazones de tus hijos Quédate con Jesús en los corazones de tus hijos Venimos a tu santuario, venimos peregrinando Venimos para ignorarte, que intercedas por tus hijos Venimos para ignorarte, que intercedas por tus hijos Que reine Jesús en mí, que reine María en mí Que reine los corazones de Jesús y de María Que reine los corazones de Jesús y de María Chaivi, Chaivi, aquí te quedas la vida Chaivi, Chaivi, quieres quedarte aquí Chaivi, Chaivi, te quedas junto a Jesús Chaivi, Chaivi, quédate con Jesús en los corazones de tus hijos Quédate con Jesús en los corazones de tus hijos Chaivi, Chaivi, aquí te quedas mamita Chaivi, Chaivi, quieres quedarte aquí Chaivi, Chaivi, te quedas junto a Jesús Chaivi, Chaivi, quédate con Jesús en los corazones de tus hijos Quédate con Jesús en los corazones de tus hijos Chaivi, Chaivi, aquí te quedas mamita Chaivi, Chaivi, quieres quedarte aquí Chaivi, Chaivi, te quedas junto a Jesús Chaivi, Chaivi, quédate con Jesús en los corazones de tus hijos Chaivi, 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 ch Gracias. 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 Gracias.